Desde el viernes 27 de septiembre y por aproximadamente seis meses, varios de los servicios que atiende la unidad hospitalaria de Manrique serán trasladados a otras unidades mientras se realizan mejores de infraestructura. Los servicios de Metrosalud de Manrique serán atendidos temporalmente en las unidades hospitalarias de Belén, Buenos Aires y Nuevo Occidente. Nuestras usuarias y nuestros usuarios podrán consultar en otras unidades hospitalarias. El caso de la atención de los partos lo realizaremos en la unidad hospitalaria de Nuevo Occidente y la de Belén y el caso de la atención de urgencias lo vamos a trasladar a la unidad hospitalaria de Buenos Aires. Los usuarios y el personal de la unidad hospitalaria ven de manera positiva las mejoras que se van a realizar en la infraestructura. Es muy importante la inversión que realiza la empresa en la infraestructura que se va a realizar acá en la unidad hospitalaria de Manrique porque con ello vamos a tener un mejor servicio y una mejor atención para nuestros usuarios. Para las personas a futuro hablo por madres gestantes es la comodidad, la tranquilidad de que podamos estar al nivel de otras clínicas de pronto con más comodidad en cuanto a camas, sillas, personal médico. El personal médico de acá me parece también muy amable. Se espera que los servicios de la unidad vuelvan a su normalidad en marzo del próximo año. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp y envía tus reportes y denuncias para que juntos ayudemos a construir la agenda informativa de Hora 13 Noticias.